A propósito del tema del evento del día viernes, tenemos el día de mañana jueves una reunión de preparatoria para las ferias, el 100% en dinero, en Cash Money, una feria que le hemos venido planteando para poder reactivar el tema del sector productivo en la zona de Muisne. Uno de los acomitantes es allí, todo el sector productivo, el sector pesquero, el sector especialmente en el agro y la zona rural y el pecuario, nos damos cita por el tema de la comercialización, porque hay grandes pedidos que nos están haciendo ahorita y necesitamos armar ese tipo de asociatividad para impulsar el desarrollo desde el sector productivo y especialmente en lo que es las ferias. Las ferias deben tener una incidencia a nivel de la producción y comercialización de nuestros productos, por eso estamos convergiendo allí con algunas organizaciones, especialmente al emprendedor. El emprendedor hay que prepararlo, hay que capacitarlo y de esa manera ordenar algunas actividades en pro del desarrollo de la provincia de Esmeraldas. Esto quiere decir que no utilizar la moneda virtual, sino en efectivo. Le comento que al mismo tiempo también se está generando la feria en el parque central, en Muisne mismo, con el dólar digital. Igual, acá en la feria que estamos generando, no podemos descartar si un compañero tiene la aplicación, pero va a ser bajo la responsabilidad del emprendedor, el que va a comprar, el que va a vender, si tiene la aplicación, puede hacer ese uso. Igual también las aplicaciones de Banco Ecuador, del Banco de Pichincha, Banco Guayaquil, porque son aplicaciones digitales, porque estamos en la era digital. No podemos descartar de ninguna manera el tipo de comercialización por estos espacios y aplicaciones que existen. ¿El Banco Ecuador ya tiene lo que son transacciones virtuales como tienen otros bancos? Así es. Han actualizado ahorita la plataforma de Banco Ecuador y en esa plataforma hemos visto el tema de que hay una banca virtual. En esa banca virtual, generalmente están recomendando que hay que bajarla a la aplicación en el teléfono para hacer uso de la compra y agilitar algunos trámites, que en vez de hacer cola, puede usted tranquilamente hacer el uso de la compra y la venta directamente de la aplicación de Banco Ecuador. Aparte de las aplicaciones que hay en otros bancos, no importa que no tenga una cuenta, pero Banco Ecuador ahora también se puede agilitar o crear una cuenta de forma virtual. Aparte de las aplicaciones, una cuenta de ahorro. Estuve revisando detenidamente la aplicación interesante, pero también nos estamos encontrando con algunos usuarios que tienen problemas de la contraseña, porque hay que volver a ir al banco a resetear la contraseña, le mandan el correo, es un trámite. Por eso una de las observaciones que habíamos hecho con el gerente de Banco Ecuador de Esmeralda y también la gerente regional, la ingeniera Margarita Montaño, donde le dimos a conocer que este tipo de aplicación de herramienta debe ser eficiente para poder lograr objetivos de comercialización, de compra-venta. Y si necesitamos hacer un crédito por la misma plataforma, podemos hacer uso de los requisitos para poder llevar los documentos al banco. Se lo pongo de esta forma, ingeniero, ir al banco como que nos resulta muy tedioso. En este caso, hablando de por familiares, están en Chile, ellos de allá crearon una cuenta en uno de los bancos locales de acá, de Ecuador, y ellos con los familiares de acá, por ahí mueven el dinero. Sin necesidad, abrieron la cuenta sin necesidad de estar acá en el país. Así es. Lo que podemos notar, casi en la mayoría de las aplicaciones, que te demora 48 horas, 72 horas para hacer el tipo de transacción. Pero, sin embargo, entre banco a banco, claro, se agilita el trámite, porque hemos notado no solamente en esa aplicación, en la aplicación del Banco de Pichincha, en la misma aplicación del Banco de Guayaquilas del Pacífico, donde vemos que en la misma banca se puede hacer uso inmediatamente de la transferencia, dependiendo si estás en Chile o estás en Europa. ¿En qué parte del mundo? En cualquier parte del mundo, la aplicación. Si tienes la aplicación de Banco de Ecuador, correcto, lo puedes hacer. Así es. ¿Qué otras actividades están realizando como Frente de Profesionales y la Cámara de Comercio? Hemos desplegado algunas actividades como Frente de Profesionales Esmeraldas en Acción en el tema de capacitación. Porque esto no es hacer feria por hacer feria, o no es hacer eventos por hacer eventos. Hay que tener una planificación y en base a la planificación. Por eso estamos promoviendo el día viernes 9, el 9 de agosto del 2024, para luego el 31 de agosto hacer la segunda feria, porque debemos de comenzar, al menos en la zona sur, ya que la zona sur, especialmente en Huesnes, es un cantón turístico, atractivo, la comida gastronómica, el tema del sector pesquero. Así es. Y de paso que encontramos algunos recintos que tienen las producciones de la guanábana, del plátano, de la yuca, donde se va a ver el día 9 este tipo de eventos donde se puede comercializar. Me da la impresión de que un poco más adelante, que todo esté mayor organizado, se puede realizar una feria en cada cantón a la vez. Sí, porque la proyección es hacerla en cada cantón, hacer este tipo de feria para promover la reactivación. Porque uno de los problemas, a pesar de la inseguridad, creo que los valientes, los que estamos al frente, los que estamos generando, buscando que nuestros jóvenes se dediquen a actividades y dirijan la mirada al agro, en la producción, inclusive hasta a los productos medicinales. Estamos perdiendo mucho el tema de las plantas naturales que pueden, de alguna manera, incidir en nuestra salud. Usted sabe que anteriormente, para curarse del ojo, del espanto, del mal aire, podían encontrar las plantas en el hogar, en la casa. Ahora no hay. Se han extinguido estas plantas y estamos promoviendo desde el programa Despertar Campesino estas capacitaciones también de 5 a 6 de la mañana del programa Despertar Campesino en Radio Caribe, la 95.1 o 95.3.